Son las 3 am. A esta hora, Noel despierta y anota lo que soñó, para luego volver a soñar. Cuando sale al exterior, Noel usa su don para pasar desapercibida. A veces, con su imaginación, se siente un espía e inventa historias que le pasan a sus vecinos. A veces, se pregunta si hay vida en otros planetas. A veces, se siente en una película de terror. A veces, la acompañan fantasmas. A veces, ella se siente un fantasma y le invade la duda si es o no. Pero siente el latido de su corazón y eso la tranquiliza. Y si cree que alguien la vio, huye. Y antes de dormir, Noel lee. ¡Gracias!